Hola, muy buenas tardes, estamos aquí en Loliando en esta tarde fría, lluviosa, que sabe a chocolate caliente, que sabe a buenas compañías y buenas conversaciones en la casa. Para que ustedes las compartan aquí con nosotros en Loliando, con mi compañera María Victoria Guerrero, los vamos a estar escuchando en el 268-6030. María, buenas tardes. Mi Bea, buenas tardes, estás hablando de cafecito, chocolatito, y nosotros con esta mesita aquí vacía, Bea, por Dios. Necesitamos resolver ese tema, de aquí a mañana propongo. Bueno, yo también, y si no, entonces entre las dos vamos diciendo, vamos a hacer acá unos mini picnic. Perfecto, una chocolatada bien rica. Qué delicia, buenas tardes televidentes, qué felicidad, así el día esté frito, no importa, nosotros calentamos las tardes con nuestros invitados, con aprendizaje, con felicidad, nos divertimos, aprendemos, entonces súper rico, mi Bea. Claro que sí, hoy sí que vamos a aprender, porque tenemos para ustedes una sorpresa que enseguida se las vamos a contar. Vamos a aprender de denim con Adriana Gómez, experta en asesoría de marcas, en creación de identidad de marca, y cómo no, en moda. Vamos a hablar también con una atleta crossfit y vamos a conocer nuevos talentos de la música de nuestra ciudad. Tan rico, todo tan variadito, ¿cierto? Así habladito, Loliando. Y yo, resulta que yo con mis inventos tengo una invitación para todos nuestros televidentes, y es que yo quiero que las personas que en casa coleccionen, o zapatos, camisetas, MOOCs, o sea, lo que coleccionen, que nos lo manden al Instagram de Telemedellín, nos tomen la fotico, y nosotras vamos a estar montando en el programa lo de las colecciones. Bueno, ¿no te parece una nota? Maravilloso, me parece lindo. Porque eso hace parte de Loliar, hacer, tener colecciones. Absolutamente. Bueno. Y que uno cuando va haciendo una colección siempre se va a Loliar a ver qué se encuentra, qué hay por ahí, para mi colección, ya sea de objetos, de imanes, de camisetas, o de gorras, en el caso de los hombres que les gusta mucho coleccionar este accesorio. Tú tienes colección de libros, zapatos, accesorios, anillos, vestidos, piedras, 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 muchas, muchas cositas. Se la mando a Loliando. Bueno, vamos a hablar de la palabra del día. Sí. Veníamos haciendo un recuento de los aprendizajes de pandemia. Y hoy quiero hablar sobre las maletas. Las maletas. Las maletas, pero es la maleta, esa emocional que cargamos todos. Y que la pandemia nos enseñó justamente a ir descargando la maleta. Y no solamente la emocional, sino también la física. Vea, yo pasé los primeros casi mes y medio con una maleta con tres prendas. Sí. Y no necesité más. Y ahí definitivamente entendí de que es que de verdad cargamos cosas innecesarias. Y eso lo llevamos a la parte emocional y es igual. Cargamos opiniones de los demás o cargamos los no de las demás personas. Cargamos la situación del otro, la dificultad del otro. Pero también mis miedos, mis angustias y el futuro. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? Y son esas maletas que definitivamente nos van pesando y nos van hundiendo poco a poco. Y van generando unas cargas. No solamente para nosotros, sino también para las demás personas. Entonces, aprendizaje de pandemia, a soltar maletas, a soltar cargas. Porque además, mientras estamos preocupándonos por la maleta del pasado, la maleta del futuro, no aprovechamos para esculcar la maleta del presente con todo lo bonito que hay ahí o con todos los aprendizajes que contiene. Así es. Entonces, todos a que revisemos realmente qué queremos ir sacando para que tengamos y arranquemos. Porque es que ahora el 20 de marzo cumplimos un año de pandemia. Y sí tenemos que hacer una reflexión. O sea, eso no puede ser simplemente como decir, ay, sí, coronamos un año de pandemia. No. Yo pienso que es un momento para hacer reflexión. Qué aprendimos, qué nuevos hábitos adquirí, qué definitivamente cosas que no quiero volver a hacer. Entonces, vamos preparando ese día de la reflexión con estos nuevos hábitos. Y además, viene una semana muy especial. No solo porque este fin de semana tiene puente festivo, sino porque llega el equinoccio de primavera. Ese momento de renovación de energías en los países donde hay estaciones, llega la primavera. Entonces, es un momento de celebrar y de sentirnos distintos. Y yo los voy a invitar a que ustedes le abran la primavera al clóset. Váyanse a buscar en ese ropero. Y esa va a ser mi sugerencia de moda del día de hoy. A que aprovechen el puente festivo más tiempo libre. Lo convierten en una actividad para todos en la casa, organizar el clóset. Y ustedes van a sacar la ropa en dos sentidos. Uno, tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Pues con el tiempo de la pandemia sí que se ha acumulado ropa. ¿Cuánto tiempo llevo sin ponérmela? Si la necesito, si la quiero, si me sirve. No guarden por si acaso. Por si acaso bajo de peso. Por si acaso me invitan a una fiesta. Por si acaso bla, bla, bla. Que uno siempre le inventa excusas de la ropa para dejarla ahí guardadita. Y otra, el afecto. Pásenle el filtro del afecto a la ropa. Y mírenla sin amor, sin cariño. Fea, ¿tú compraste alguna vez por si acaso? En algún momento, no ahora porque ya está. Seguramente en algún momento compré por si acaso. Yo también compré por si acaso. Pero cada vez lo hago con más acierto. Y digo, no, es que esto lo voy a comprar. Porque sí lo voy a usar y no lo voy a dejar colgado. Mensaje súper claro. El único por si acaso que se vale es para dar un regalo. Bueno. Y el otro filtro, mirar sin afecto la ropa. Cuando uno mira la ropa con afecto, uno encuentra otra excusa. Ay, es que es muy linda. Ay, es que la tenía tal día. Ay, es que fue el día del bautizo del niño. Ay, es que seguro se la voy a heredar a alguien. Pues herédesela ya y no guarde ni ocupe tanto espacio. A limpiar también, en este caso, el clóset, esa maleta. Vea, ¿sabes que yo tengo el buzo con el que me di cuenta que estaba en embarazo? Sí. Ese no lo voto ni lo voy a sacar. Adelante. Es otro tipo de afecto. Adelante. Lo que pasa es que hay un afecto con el que uno mira la ropa, con el que esconde los defectos. Ah, bueno. Entonces no la ve. Si tú la miras con amor, no ves. O los apegos. Eso, no ves que el saco está motoso, no ves que el saco ya tiene, está raído, cositas así. Sí, me parece muy bien. Bueno, yo les dije ahorita que teníamos hoy una sorpresa. Más chévere. Que además de los invitados que tenemos para hoy para compartir con ustedes, tenemos una sorpresa, una presentadora invitada que va a compartir hoy con nosotros aquí este sofá. Ella es Alejandra Isaza, es una profesional del modelaje, es mamá y le gusta muchísimo este tema de la presentación. Hoy lo va a compartir con nosotros. Hola, ¿qué más mi nena? ¿Cómo estás? Bienvenida. Estaba pensando en lo que estaban hablando, de soltar la maleta. A mí me tocó soltar maleta a mi hija porque es que me vine de Bogotá para Medellín y que ahorita me hacía una falta. Sí, me hacía muchísima falta, huyéndole pues al frío y mira el día de hoy. Estos días han estado... Es que ya entendí, se nos trajo fue el frío de ella, ya entendía. Ah, no, 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 no se vale, no se vale. Qué bueno que estés con nosotros. Qué rico estar compartiendo aquí en este set. Vamos a lolear, una delicia. Ay, qué maravilla. Y vamos a soltar esas maletas y vamos a aprender además qué necesitamos hoy en la maleta. Yo creo que Alejandra Pastelio, de que era el programa de hoy, quién era nuestra primera invitada y ella dijo, me voy a vestir de denim. Claro que sí, y las dos nos vivimos bien parecidas. Claro que sí, yo también me vestí de denim aprovechando esta tarde fría. Aleja y yo estamos con una de esas piezas fabulosas que por favor, si ustedes tienen por ahí dudas de usarla, búsquenla, se la prueban y se deciden a usar un enterizo. Vamos a ver cómo vino vestida mi querida Adriana Gómez, que es nuestra invitada de hoy para conversar con ella de denim. Adri, bienvenida, qué bueno tenerte loleando. ¿Cómo están? Ah, no, pero eso es lo que hay que mirar. Está divino. Vuelta, vuelta. Ah, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Beatriz, feliz de estar aquí otra vez contigo, con Aleja, contigo, con María. Tú también has soltado maletas, has aligerado equipaje. Sí, la mía fue de este tamaño. Somos expertas en soltar maletas. Expertas en soltar maletas, en soltar cosas que nos hagan daño. Me encantó ese inicio del programa de ustedes de soltar la maleta. La verdad es que cargamos cosas que no son necesarias y después eso se siente un livianito delicioso. Hay que abrazar los aprendizajes, además, los aprendizajes de vida. Adri, a veces hasta cargamos prendas que no son necesarias, que lo único que hacen es incomodarnos en vez de darnos como comodidad. Es verdad, también es cierto. Así es, en la moda también hay que soltar maletas, hay que soltar prendas, hay que darle circularidad a la moda, reciclar prendas, compartir con los demás, con las amigas, con la familia, con una cantidad de personas que también quieren la moda. Y mira, que uno identifica qué tan apegado verdaderamente es a todo, justamente cuando tú vas a tomar la decisión de qué regalar. Ahí uno se da cuenta y uno dice, ay, no, es que esto no, esto no, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que significa? Y así mismo uno va a ver y le da dificultad de soltar y desapegarse también desde la parte emocional, desde la parte de a mí, o sea, de un montón de cosas. Entonces, hacer la simple tarea de, por ejemplo, lo que Bea nos decía, sacar ropa. Esa simple tarea nos da unas enseñanzas inmensas. Qué rico que estés con nosotros, Adriana. María, feliz, feliz otra vez, pues aquí en Telemedellín, que ya es como tu casa. Es tu casa, es tu casa. Y bueno, este programa hacía ratico le estaba haciendo como el seguimiento y me ha encantado todos los temas que han tratado, la gente que han traído, una belleza. ¿En qué momento dicen sí a este combinado del denim oscuro y acá arriba y que las mamás no dijeran, vea, es que eso no le sale? ¿Usted para dónde va? ¿Usted para dónde va? ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. Pero antes de eso, yo sí quiero comenzar con una expresión, porque todas las mamás, yo no sé a ustedes, les pasa, pero la mía es, hijita, pásame ese jean, ese blue jean negro. Y yo soy como, no. No, o pásame eso del jean blanco, ¿por qué no le explicamos a las personas realmente qué es un jean y qué es el denim? Bueno, entonces empiezo con la de María. Entonces, ¿en qué momento se dan esas transformaciones y estos cambios? Creo que en el momento en que las personas somos súper conscientes que la moda es individual y que cada uno lo asume de acuerdo como a su personalidad. El denim, que es realmente la tela en la que se hacen los jeans, las camisas de índigo, o sea, denim e índigo es exactamente lo mismo. El jean es una prenda, como para que lo vayamos conectando a tu pregunta, Lea. Entonces, ¿en qué momento el denim empieza a tener estas evoluciones? Más o menos en la década de los 90. Los 80 fueron como una transformación, los 90 ya fueron como asumidos por la moda y en los 2000 y los 2010 los grandes diseñadores ven el denim como una base textil que tiene grandes oportunidades de ser transformada. Antes el denim era para hacer jeans, cinco boicillos y hoy podemos encontrar prendas completamente casuales que se pueden ver más sofisticadas o no dependiendo de cómo las combinemos. Y estas mezclas de una camisa muy masculina con una falda muy femenina, pues es una cosa que es como muy personal y me encanta hacer este tipo de mezclas. El contraste, ¿no? Sí. El contraste. Y ahora Lea, a tu pregunta, el blue jean, el blue es un color que es el azul, que fue el color original del denim porque el denim es una base textil que viene del cáñamo que es una fibra mucho más gruesa que el algodón y ese cáñamo era teñido con una fibra natural que se llamaba el anil, que se producía básicamente en India, por eso el tema de índigo, porque viene pues como de ese lugar del mundo. Entonces el jean era por lo general azul, se utilizaba para ropa de trabajo y empezó a evolucionar por allá en 1890 con los mineros y todo el puente. Y el jean es una prenda, es un pantalón de cinco bolsillos, azul, puede ser negro, puede ser blanco, ya empezó a evolucionar hasta en los colores. Adri, yo te voy a pedir un espaciecito porque tenemos muchas fotos tuyas y las queremos ver todas para compartir con nuestros televidentes esta información. Y si usted en la casa quiere hacer una pregunta, tiene una duda, como la de la mamá de Alejandra o alguna pregunta para hacerle a Adri acerca del universo del denim, nos puede marcar al 268-6030. Adri, comenzamos con las fotografías que nos trajiste para hablar de las tendencias en denim. Sí, empecemos, empecemos porque yo creo que eso es lo que más le gusta a la gente, saber qué se va a usar. Y cuando uno lo ve, lo ubica más fácil. Adri, y se quedó definitivamente lo rígido, ¿cierto? Viene otra vez. Viene la cara de angustia. Yo no he probado, venido. Aquí estamos empezando como con una tendencia súper bonita, que es regresar como a lo minimalista. Ahorita que estábamos hablando de soltar, de maletas más ligeras, pues el denim se conecta con esto y es ser muy minimalista en el tema del recargo. La pandemia nos ha traído a ser un poco más sueltos y más tranquilos. El rígido no te estrese porque los índigos rígidos ya no son esas rigideces que veíamos en los 70s o en los 60s. Que raspaba la piel más o menos. No, son unos tacos supervivientes. Si no tenía que poner el chocito por debajo para no tallarlo. Mira que aquí vemos unas siluetas en la pantalla que son holgadas, son muy sofisticadas, no tienen excesos en los detalles de confección, pero que vienen de ese mundo formal y casual. Porque ese formal y casual, al estar con la fibra del denim, se vuelve mucho más masiva y lo podemos usar más. Pero siempre el denim hablará de confort y de un poco más de comodidad. Entonces, lo elástico no se va del todo porque finalmente las prendas que tengan esas elasticidades seguirán funcionando. Estas faldas es con elástico. Lamento. Que no es necesario porque es una prenda amplia, pero da ese tacto mucho más suave. Entonces, miren que a veces habla como de esa sastrería donde vemos esas faldas de los años 50 hechas en esta fibra del denim. Entonces, esto nos da muchas más posibilidades de usarlo en diferentes ocasiones de uso porque la multifuncionalidad en el denim es una de las cosas que más valoramos y que más representación tiene. Niñas, yo no sé si ustedes, pero yo soy de las que me cuesta sacar de mi closet las camisetas de denim, las faldas de denim, porque yo siento que nunca van a pasar de moda. Siempre las puedes usar. De hecho, una buena chaqueta de denim o de jean, como lo dicen popularmente, entre más tiempo tiene, más bonita sería. O sea, más desgastadita, más rota. Uno se la pone ya con todo, ropa elegante, vestidos. O sea, combina súper bien. Sí, es que denim como base textil es muy democrática, sale con todo y es atemporal. La palabra temporal que tanto está de moda, que tanto estamos usando últimamente, nos habla de es que son prendas que permanecen en el tiempo y que pueden pasar incluso generación a generación. Yo hace por ahí dos años, que fue la última vez que pudimos viajar afuera, me compré en una tienda vintage una chaqueta tipo sastre de denim de 1974. O sea, sí, sí, era la primera vez que yo compraba una prenda de segunda mano. ¿Y no tenés foto en tu Instagram de esa chaqueta? Se las prometo, nunca, nunca me tomaba una foto con ella. Debe ser una nota. Sí, de 1974, porque la marquilla dice, es una marca muy conocida, pues no la voy a nombrar, pero decía... ¿Y es un blazer? Es un blazer masculino, pero tarea, tarea al salamanito. Se las dice, los juro que en mi Instagram la van a ver en estos días. Se nota. Recuerden, si tienen preguntas sobre el denim o sobre una prenda de denim que ustedes tengan en casa y que hace rato no usan, pues aquí tenemos a la experta en esa base textil y en muchos temas de moda, 268-6030. Continuemos, Adri, con las fotografías, porque yo quiero que las veamos todas, porque además es aprendizaje para todas nosotras. Claro que sí, vamos a mirar entonces, este es un look que me encanta, que son el denim on denim o denim mezclado con denim, como el que tengo yo, donde antes era muy importante que las prendas superiores e inferiores tuvieran como el mismo tono. No era muy normal ver como tonos claros mezclados con tonos oscuros. ¿Cómo te llama? Denim on denim o denim más denim también. Muy bien, entonces, y esto me gusta mucho porque trae unas siluetas muy clásicas, clásicas es que datan de 1970 y 80, los botacampanas o los pantalones más amplios de siluetas masculinas, porque en los 70 las marcas no hacían fit para mujer, a nosotras nos tocaba ponernos los jeans masculinos, era pues como unisex, entonces eso generaba estos looks. Adri, y mira, antes también nos decían que ancho con ancho no, y mira que sí. Hoy lo sobredimensionado ya se posicionó tanto más que lo deportivo, ¿no? Vea y mira, con el metidito que dijimos medio bisné. El plegado francés. Exacto, pero yo lo puse medio bisné, es que yo lo puse así. Me importa, es que yo soy medio bisné. Es como uno lo introyecta y cerramos el diccionario, María, de palabras raras. Pero es que ¿saben qué? Que hoy la moda ha roto muchos paradigmas y yo creo que más que la moda somos los mismos usuarios. Es que lo importante aquí no es si tenemos las piernas largas, corticas y somos caeronas, sino yo creo que es como las mujeres y los hombres incluso nos vayamos a sentir. Creo que el apropiarse de un look, de una tendencia, de un color, hace parte de imponer como esa moda. No hay reglas. La amplitud es hoy una comodidad y la estamos viendo en todas partes. Entonces en el denim también es súper válido. Esta imagen me encanta porque son esas faldas tejanas, muy setenteras, que tienen diferentes dimensiones. Miren que están en diferentes tonos y es esa falda tipo lápiz que se alarga a las mujeres que les da un poquito de pena mostrar mucho las piernas y que no renuncien a la falda porque hay miles de maneras de usarla. Esta es una falda muy tejana, muy inspirada en el ciobeste americano. Y miren cómo puede, dependiendo de cómo lo accesorizas, generar un look distinto. Entonces hay un look mucho más juvenil, deportivo, otro para el invierno, por ejemplo, con chaquetas de cuero, botas tejanas, como para estos fríos que estamos viviendo aquí en Medellín tan impresionantes. María, tú usabas, Aleja, tú usabas looks así en Bogotá. ¿Fuiste la reina de las botas o no cuando viviste en Bogotá? Fui la reina de las botas, llegué a Medellín y les digo que no tenía que ponerme. Estaba haciendo un calor acá impresionante y yo llena de velvet y camisas mangas largas. Ya me he ido acondicionando un poquito y justo cuando pensé que lo había logrado, el invierno. A buscar en la maleta. Le contestamos a Dora que nos llama desde la ceja. Dora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida a Loliando. Bien, muchas gracias. Me encanta el programa. ¡Ay, qué rico, Dora! Y a decirle a María Victoria es que el sábado estamos de cumpleaños. ¡Ay, también del 20! ¡Muy bien, César! Ella cumple 30 y yo cumplo 75. ¡Dora! Imagínate que cuando, te voy a confesar ahora si algo, cuando Beatriz estaba haciendo la introducción del programa y dijo, y el sábado sucede un acontecimiento y yo hice así ahí mismo, yo dije, María Victoria cumpleaños y habló del equinoccio. Imagínate, ¿cómo quedé yo, Dora, por Dios? ¡Ay, te dejé vestida y alborotada, perdón! El sábado cumplo años, el sábado 20, para que no se les olvide, porque para mí es un acontecimiento y me están más cumplo, más feliz son. Así es. Dora, y me gusta estrenar el día del cumpleaños, para mí es norma. ¿Cómo así? ¿Ropa nueva? No, yo no estreno. ¡Ay, no! Ojo pues, este sábado estrene. Y bueno, y me encanta toda la ropa, yo soy muy apegada a la ropa. Bueno, Dora, entonces acá el ejercicio. Y el estilo de Beatriz, que me encantan las joyas, los vestidos, los zapatos, hay todo, todo, todo me encanta. Mira los años que tengo y yo me pongo todo. Eso, linda. Eso está muy bien, Dora. Dora, desde aquí un feliz cumpleaños adelantado, celebra mucho y sigue viviendo así con esa buena energía. ¡Ay, qué rico! Felicitaciones, me encanta el programa porque es de moda, me fascina. ¡Ay, qué rico! Un abrazo, Dora. Dora, te voy a pensar mucho. Un abrazo, que estés bien, chao. Chao. Dos sesenta y ocho, sesenta y treinta, ustedes pueden ser parte de las lolas de Loleando. En este momento está Loleando con nosotros Adriana Gómez, conversándonos sobre las tendencias en denim. ¿Qué más tenemos? Porque yo ya estoy con ganas de ir a revisar mi closet. Gracias, estábamos viendo ahorita una imagen que la quitaron para la llamada. Nuestra amiga Dora. Sí. Las Bermudas. Ajá. Esta es una tendencia que siempre ha estado como ahí. Tan bonito. Todas las marcas del mundo del denim para la temporada de verano las han propuesto. Sí, ajá. Incluso aquí en Colombia, las marcas colombianas siempre la han tenido dentro de sus colecciones, pero vino ese boom y ese boom nació por allá a finales del 2019 con los ciclistas y mezclado con Blazer y el mundo del denim se apropia de ellas. Y vuelve y las lanza. Entonces, la Bermuda no de paseo, ¿cierto? No, no, no. Porque siempre han estado en el mercado pensando en el paseo. No, esta es una Bermuda que de la manera en como la accesorizamos va subiendo de tono y se va volviendo mucho más casual y más sofisticada. Entonces, en algunos casos, en mi Instagram, cuando monté esta imagen, yo les decía, vamos a tener reciclaje creativo. Ese blue jean que ya no nos gusta mucho porque la bota pasó de moda o no sé qué. Vamos a cortar esos jeans y los podemos dejar desplecados. No voy a ser. Las faldas cortas, las faldas con abertura, los vestidos, las bermudas. No requieren, sino ganas de ponerse en la personalidad. Porque hay mujeres que dicen, es que mis piernas tienen venas, son muy blancas, tengo la pierna muy flaca, la tengo muy gorda. No, yo creo que es con lo que uno se sienta. Exacto. Nadia, espérame que yo le voy a dar una recomendación a ella. Depende con lo que lo accesorices. Dice por ahí una amiga de María. La palabra del día de hoy la aprendí. Tengo que accesorice. Hay que aprender a accesorizar las prendas porque dependiendo de cómo yo las combine, le voy dando un look nuevo a las cosas. Entonces, esas prendas claves son fundamentales. Adri, vamos a ver qué nos dice Claudia desde Itagüí. ¿Qué piensa ella de estas bermudas? Claudia, buenas tardes. Claudia. Hola, Claudia, te escuchamos. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bien, ¿qué? Muy bien, felices de tenerte aquí en Loliando. Gracias, qué bueno, Claudia, ¿con quién lo ves? Con mi mamá y mi hermana. Mi mamá y mi hermana, sí. Está runchadita, porque está en mucho frío. Está haciendo mucho frío, está runchadita en otro de aquí con este frío, ¿ah? Usted que está mostrando pierna. Sí, hace parte de la accesorización. Ella lo acepta. Claudia, ¿te gusta usar prendas en denim? ¿Qué tienes? La falda, la camisa, la chaqueta. Sí, todas las prendas en denim me gustan mucho. Ay, qué bueno. Cierto que son muy versátiles, combinan muy bien. Claro, van con todo, supuestamente, porque es que tengo una pregunta que yo había oído escuchar, que con denim no se debería usar. Bueno, aquí tenemos a la experta que te va a contestar, Claudia, quédate pendiente, que aquí va tu respuesta con Adriana Gómez. Adri. Claudia, mira, toda la vida hemos tenido como algunas reglas para vestirnos, pero la verdad es que hoy está de tendencia, más que nunca, el tener denim con denim, como lo tengo yo o como lo vimos en las imágenes anteriores. Entonces, sin miedo, de verdad, a combinar diferentes tonalidades de índigos, incluso diferentes tonalidades de diferentes pesos. Puedes trabajarlo con telas más livianas arriba, jeans mucho más ajustados o más pesaditos. Lo importante es correr el riesgo y que tú te sientas bien con lo que estás usando. Bueno, pues ya me diste a mí una idea, Adri. ¿Qué hago? ¿Corto las bermudas y las desflejo o les mando a hacer el ruedo? ¿Qué me recomiendas? Mira, la verdad es que yo les recomiendo que vayan donde la señora que tiene la máquina de coser por la casa. ¿Sabes qué me pasó? Yo me puse de creativa a cortar unos para mí y me quedó un lado más alto que el otro y empecé a como emparejar hasta que ya short. O sea, no. De ver, chetero, chetero. O sea, hagamos un día de bermudas a ver si me arriesgo pues a venir con esa moda. Con un tapón alco divino y un blazer. Oíla. Me voy a ir subiendo esto como para acostumbrar. Se ve muy lindo y la verdad es que mejor que lo hagan con las vecinas. Por lo general alguna tiene una máquina de coser, hay sasterías. Alguien que le haga el favor. Porque si no son expertos, dan en la prenda. No nos pongamos a inventar. Adri, tenemos un minuto. Este tiempo se nos va volando. ¿Tenemos alguna fotografía final como para dar esas recomendaciones de denim? A ver, ¿qué tenemos? ¿Sabes? Ah, bueno, no, dale. Hay más faldas. Mira los paneles. Esto me encanta porque estamos hablando de los bloques de color. Sí. Estamos hablando también de ese reciclado y creativo, de poder trabajar como esas colchas de retazo. Aquí tenemos tres tipos de faldas. Una falda más abierta, otra que está en bloque y otra que está más entubada. Y miren por ejemplo la del centro que es de tiro muy alto. Estas son como las infaltables de la temporada. Las faldas largas, el mezclar denim con denim, los pantalones amplios, la sobredimensión, en las prendas, es como sin miedo. Y a usar el denim con denim, para mí son las claves de la temporada. Ay, Adri, esperamos que vuelvas pronto porque qué rico hablar contigo de todas esas tendencias. Regálanos tu Instagram para que todos te sigan y te puedan aprovechar ahí los pesitos. Pues primero, siempre que me inviten voy a venir. Dejo lo que sea por llegar acá. Eso es verdad. Ella nunca dice en una super lola. Soy super lola. Además que me encanta, adoro a Beatriz, mi amiga y a María no la conocía, pero estoy feliz de estar aquí. Qué bueno. Me vas a amar, vas a ver. Mi Instagram es Adri Gómez Trends. Ahí estoy todos los días, 7 de la mañana, les estoy contando cositas del mundo de la moda, las tendencias, el color. Mis consejos son súper prácticos para que las personas del mundo normal. Aprendan porque esta industria la tenemos que parar entre todos y yo creo que el tener estos seguidores hace que la gente se antoje de usar la moda. Ya regresamos. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros. Vamos de Lola en Lola. Acabamos de conversar de moda con nuestra querida Adriana Gómez, de moda en denim específicamente. Y ya nos acompaña María Clara Ceballos, que aceptó la invitación de venirse a lolear con nosotros esta tarde y hablar de su vida. Atleta CrossFit, reconocida por esa empatía que tiene por ser la mamá de Vicente y además por tener una familia hermosa con la que nos comparte todas las aventuras. María, bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. María, yo creo que tienes que reconocer que todos te amamos mucho, pero es que yo pienso que ya hay en este momento un personaje que supera todo, ¿cierto? Vicente se robó el papel. Yo voy por la calle, ya no es María Clara, sino, ¡miren a Vicente! Y yo como, ¡eh, aquí estoy! No, ya no, ya, Vicente se roba el show. El Instagram de María además es como un reality show, porque desde por la mañana hasta por la noche nos conectas con esa familia tan hermosa, tu esposo. Fuera de Vicente tienes un hijo perruno, una hija. Yo me fijo mucho en eso porque también tengo una perrita de 12 años que la amo. Siempre estoy ahí conectada con las historias. Es mi perrita y ha sido duro. Es como una relación con Vicente. Yo me soñé como que siempre fueran los mejores amigos que jugaran un montón, pero todavía no. No. ¿Cuándo ya termina? Solamente lo ama cuando está comiendo, obvio, porque claro, Vicente le da todo lo que se le cae, ahí está libre al lado. Lo que no quiere Vicente lo pasa así con disimulo. No, y es difícil. Es difícil. Primero fui mamá perruna durante mucho tiempo, le compraba ropa, la llevaba a todos lados y nació Julieta y siento que así uno no quiera, como que los desplaza un poquito. Pero es natural, hace parte del proceso. Y ellos lo deben sentir, ¿no? Obviamente lo deben de sentir porque es que antes ellos eran como el único centro de atención, ya, ¿no? Pues ya es Vicente y en parte ellos requieren demasiado de nosotros. Entonces yo estoy con Vicente y Lilo es como, sácame, yo no puedo en este momento, pues entonces ha sido muy difícil. María, ¿sabes qué me pareció una nota? Desde el momento en que quedaste en embarazo y después yo pensaba, bueno, ¿qué va a pasar con María frente a todo su proceso? Pero lo más bacano fue que te mostraste una mujer real y le dijiste a las mujeres que también estaban pasando por un proceso de posparto y le dijeron, bueno, aquí vamos pues todas, miren que es que eso no es mágico, llega del cielo, sino a través de disciplina, dedicación, pero sí se puede y lo mostraste proceso paso a paso. Eso me pareció una nota. Sí, fue súper chévere, pues como todo eso, como Dios me lo fue presentando, antes del embarazo fue como un proceso muy difícil para mí, pues por todo lo de la competencia, por un montón de cosas que pasen y Vicente llegó como en un momento a darme luz y también eso me ayudó como a decirme, listo, yo puedo ser referente no solo por ser una buena deportista, sino como tocar a las personas del común que no son atletas. Entonces cuando yo quedé en embarazo, yo seguí entrenando a super juiciosa todos los días, pero no entrenaba en la misma intensidad. Cuando salí del embarazo, yo juré que eso iba a hacer por arte gracia, que otra vez iba a estar pues flaquísima y divina, y pues no. Pues no, porque daba muchísima hambre el posparto, la lactancia. Y además lactancia, o sea, yo comía demasiado, pero yo decía, ¿qué le pasó a mis abdominales? Yo tenía cuadros, ya tenía una barriga, tenía celulitis, yo nunca me había visto tanta celulitis, me costó, pero fue chévere porque somos tan poderosas las mujeres, o sea, poder dar vida, entonces todos esos cambios se necesitan para que nuestros bebés estén bien, entonces como que también es saberlo aceptar, que a muchas nos da muy duro y nos cuesta, entonces eso fue lo que yo quise, mostrémonos así en Instagram, porque muchas se tapan, o les da pena, dijimos, no, seamos reales, es un proceso juntos, realmente, yo siento que yo volví a recuperar la figura rápido, no fue mágico, la verdad, yo no me he hecho cirugías, una vez fui a un spa como por unos días, pero niñas, yo no sirvo para eso, me da mucha pereza. No, 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 es que la barriga está puesta y me ibas a hacer masajes. Sí, entonces como yo todavía estoy lactando, yo soy fiel de la lactancia materna, yo decía, nada de invasivo porque no puedo, entonces fue plasma, entonces eran puras cosas de plasma acá para la celulitis, masajes, me da una pereza, yo prefiero matarme en el gimnasio que estar acostada y que me quede ahí un montón de rato, no sirvo para eso, que como cinco sesiones y ya. Además de que es que es que es un gimnasio, el gimnasio cuesta, no cuesta dinero, o sea, porque tú puedes entrenar literal en casa y eso no lo enseñó la pandemia, en cambio, esas otras cositas cuestan dolor, cuestan dinero. Totalmente, no, no, y aparte del tiempo, yo de dar, soy como de un lado al otro corriendo porque pues si ustedes saben, yo tengo un gimnasio, ya tengo una aplicación que es Now, entonces como que voy de un lado al otro, entonces yo necesito tiempo, entonces prefería entrenar un montón en el gimnasio y estar pendiente de todo el mundo también. Qué bueno. Y en esas rutinas, ¿tú qué les recomiendas a las mujeres, por ejemplo, como que sientan que es natural lo que tú viviste, tener pancita, tener celulitis, pero cuáles son esas claves a las que no deberíamos renunciar para recuperar la figura, para encontrarnos con la mujer que éramos? Sí, justamente ahorita lo estaba hablando y es lograr esa disciplina, a todos nos cuesta un montón la disciplina, porque pues motivarnos, muchas veces tenemos la motivación, pero los días así nos dicen como, quedémonos en la cama, el chocolatico, las películas, chévere. Pan de bono. Pan de bono. La cobija. Pero si tenemos como los objetivos claros, va a ser más fácil. Entonces, si yo sé, un objetivo físico, yo quiero tener cuadritos para ir a la playa, entonces si yo sé que me voy a quedar acostada, no estoy haciendo nada para lograr ese objetivo, por ejemplo, mis objetivos es llegar a competir otra vez a un alto nivel, si yo me voy a quedar en la casa, tampoco lo estoy logrando, entonces tengo que ser consecuente con la persona que yo quiero llegar a ser, vivir en mi día a día como eso, como yo quiero llegar a ser algo, bueno, vivamos como esa persona vive, entonces hay que alimentarse bien, entrenar muy juicioso y algo que por importante es amarnos, porque somos tan duras con nosotras mismas, es increíble, y nosotros somos como los peores y todo el tiempo nos decimos cosas malas y tenemos que ser nuestros fans número uno y hablarlos positivos todos los días. Pero ojo con eso, que es que el amor propio no es la ausencia del cuidado, porque muchas mujeres creen que amor propio es decir, bueno, yo me acepto así como estoy, los kilitos de más, la celulita y la cosa, pero me critico en el espejo, me veo y no me gusto, me pongo ropa y como que no, no se me ve bien, no, el amor propio es, sí me acepto, pero si puedo cambiar algo hay que trabajar para cambiarlo, si no se puede cambiar, bueno, se acepta y uno busca las ayuditas con la ropa, con el maquillaje, una cosa a la otra, pues para sentirse mejor. Sí, así es, y también esta pandemia nos enseñó que uno puede entrenar en cualquier parte y buscar esas mejores versiones, así sea en la casa, en dos por dos metros, yo creo que a todos nos tocó aprender, a mí también, yo nunca era de entrenar en la casa, pero yo decía, es entrenar acá o perder todo lo que ya he hecho, entonces también tenemos que aprovechar todas las herramientas que ya tenemos y se puede hacer en la casa, y uno puede entrenar sin implementos, uno puede entrenar con el tarro de detergente, yo por ejemplo tengo varios que los entreno virtualmente, y entreno con el detergente, y es muy chévere, así estamos entrenando. El kilo de papas. Hay una cosa muy chévere que me gusta y es la empatía y la sororidad que tienes con las demás mujeres, o sea, en ti no se ve competencia con la otra, no se ve rivalidad, se ve amor, y entender de que somos diferentes, pero con amor, eso se observa en tus redes, con las otras mujeres. Sí, es duro, yo creo que para todas siempre va a ser difícil, pero es importante, y yo trato como de recordármelo siempre, que para todas hay sol para brillar, o sea, todas podemos ser estrellas, o sea, todas somos divinas a nuestra manera, entonces es como importante eso, todas podemos brillar en cualquier momento. Ahí estamos viendo imágenes de... Ahí está yo. Con Cami, con Cami, con Cami, su figura, su juicio. Bueno, por ejemplo, Cami me ha enseñado mucho eso también, porque Cami... Con Cami es una historia muy linda, que tú tienes. Cami llegó a mi vida y yo fui como su maestra, entonces siempre le he estado enseñando, y Cami me ha enseñado mucho eso que estamos hablando, de que todas podemos brillar, porque Cami ya está mejor que yo, entonces a uno le cuesta en el ego ver que la otra va subiendo, y es como, ¿y yo dónde me quedé? Si yo antes te estaba... Si yo te enseñé. Ha sido duro, lo hemos hablado, pero ahí estamos juntas aprendiendo, entonces eso también nos enseña que todos podemos brillar, para todo el mundo hay, de verdad que para todo el mundo hay. María, ¿tú crees que la fortaleza en este tema del crossfit, pues sí, de todo lo que tú haces, ¿es interior o es exterior o es la mezcla de ambos? No, es la mezcla de ambas, pero la interior va a ir siempre por encima de la exterior igual. Uno tiene que entrenar muy duro para poder lograrlo, pero a mí me ha funcionado mucho entrenarme mentalmente. Mire, por favor, esto. Y miren qué belleza, es una cosa muy bella. ¿Pero quién es el esposito o Vicente? Los dos, miren, todo es una cosa loca. Dos cosas bellas en todo. Sí, justamente, hoy estábamos en el gimnasio, y Andrés, de verdad, que es un MacGyver, él hace todo, entonces está por allá trepado, limpiándose los sillas, todas las ventanas, y yo le decía a todos los hombres, yo, miren a Andrés, sean así como él. Y míreme esto, por favor. Entonces ahí estaba terminando yo de entrenar mamada, hoy también me pasó, y Vicente llegó a pedir su tétis. ¿Y hasta qué edad piensas alimentarlo? Yo siempre, como que, yo no me puse unas metas muy altas, empecé los primeros seis meses, la actancia materna exclusiva, luego dije hasta el año, y ahí voy, ya dije que hasta los dos años. Bueno, yo alimenté dos años y medio, si te sirve de experiencia. Sí, porque es que ya todo el mundo es preguntándome, y yo la verdad, no sé, yo como que digo, voy a empezar con un destete respetuoso, para llegar a los dos años y que él ya esté más tranquilo, pero de verdad que Vicente ama su tétis, y yo lo veo tan difícil. Y yo, mamá, yo estoy jugando como estrategias, pero este para la mamá también. Es un duelo. Sí, es una conexión, es una conexión divina con ellos, y claro, es el momento de estar solo los dos. Pero sí hay que hacerlo de manera respetuosa, o sea, en hacerlo en proceso, y como siempre lo hemos hablado, es un proceso que uno puede ir elaborando, desde ya tú puedes empezar a irlo haciendo, para que se pueda llegar a ese momento de una forma feliz y tranquila para los dos. Sí, eso estoy haciendo con él paso a paso, lográndolo. Ya, por ejemplo, él siempre para dormir se dormía pegado, ya logre que no. Entonces ya son como los cuentos, y ya después, chao, se fue la tétis, y ya se va a dormir solo sin la tétis. Ahí voy paso a paso. ¿Qué se viene con María? ¿Qué estamos ahora? Aparte que queremos entonces estar en un torneo, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? La verdad, me sueño con otro bebé. Ligerito. Sí, rápido. ¿Cuánto tiene Vicente? Vicente va a cumplir dos años. Que crezcan juntos. Entonces, como que estamos en el proceso y se lo entregamos a Dios. Yo todo se lo dejo a Dios. Dios sabe cuáles son mis sueños, y mis sueños es volver a competir en unos CrossFit Games, estar muy alta, pero también quiero ser mamá. Entonces yo digo como, quiero ser mamá más rápido, para ya dedicarme a entrenar muy duro, porque yo me imagino ya otra vez súper Tessa y otra vez mamá, porque realmente uno pierde muchas cosas. Pero Dios tiene el control de todo. Entonces, yo a él se lo entregué, estamos haciendo el trabajito, y esperemos a ver cuándo. Tomando aromáticas. Tomando aromáticas. Tomando aromáticas. ¿Qué aprendizajes te ha dado el ser mamá, que de pronto tú no lo hubieras visualizado como emprendedora, como la persona que hace CrossFit y les enseña a tantas personas y las inspira? Ser mamá me ha enseñado que el papel de la mujer es tan importante, eso no es tan berracas, es que uno cree, uno siempre lo dice, hay tan berracas las mujeres. Pero cuando una mamá se da cuenta que es capaz de hacer tantas cosas, yo digo como, yo otra noche con Vicente me toca levantarme desde las cinco a dar clase, luego hay que hacer el desayuno, bañarlo, y estar dispuesta para todos. Y yo creo que para los hombres con el perdón de todos es más difícil. Nosotros somos súper polifacéticas, entonces me ha enseñado ese poder tan grande que tenemos y que nada nos queda grande. Entonces vamos con toda y apoderarnos del mundo. Empoderada. Yo escucho y es de verdad, yo lo escucho y sé, y sé por lo que pasa, entonces me parece una nota. Rinde el día. Rinde el día impresionante. Y siempre con la mejor actitud y con la mejor disposición. Qué bueno, bueno. Si en este momento tenemos una televidente que dice jamás he hecho ejercicio, pero realmente quiero empezar a adquirir rutinas, ¿cómo empezar? Así sea con algo básico. ¿Cómo? ¿Cuántos minutos? ¿Qué se recomienda? A lo coquito. A lo coquito. Nosotros creamos una aplicación para esas personas, donde nosotros quisimos derrumbar las excusas, porque mucha gente dice no tengo tiempo, no tengo un gimnasio, no tengo plata. Entonces creamos una fitness conveniente. ¿Y nunca lo he hecho? Sí, nunca lo he hecho, que es nuestra aplicación donde son entrenamientos corticos para hacer en casa sin ningún implemento. Entonces les explicamos hasta con una silla cómo hacer una senta y yo les digo, párese, se va a sentar y se para. Porque para mucha gente hacer una sentadilla es complicado. Si tú haces este movimiento, ¿será que tiembla? ¿Usted no siente lo que tembló? ¿Será que es un temblor de tierra? ¿Será que tembló? No. Yo no sentí. Yo la verdad nunca siento los temblores. El sismógrafo, pues, guerrero. Claro, pilas, pues, avísen, no. ¿Ustedes también les tembló, no? No, no, no. Entonces, yo les he ido como demostrando que todos podemos entrenar y ha sido chévere porque la gente le ha ido como cogiendo gusto al deporte. Entonces, de verdad, no hay excusas. En la casa uno puede entrenar con 30 minutos. Yo sé que todos tenemos en la casa 30 minutos con la carne. Así es. Y sin nada. María, pero la alimentación es fundamental en ese proceso. Sí, pero yo digo que uno tiene que ir haciendo cambios chiquitos porque si uno hace un cambio muy grande, uno va a fracasar. Entonces, no es como hoy lunes voy a empezar entreno, hago dieta. No, vamos paso a paso. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos alimentamos mal, si yo tomo Coca-Cola, empecemos por ahí. Quitemos la Coca-Cola de nuestro día a día. Corre mi segunda semana sin Coca-Cola. De tu pasado. Muy bien. Entonces, como hacer pequeños cambios que uno sepa, bueno, ese va a ser mi objetivo y lo voy a lograr, pero no como cambiar todo de una vez porque ahora podemos fracasar más fácil. Entonces, listo, empecemos a entrenar en la casa. Y puede ser frustrante también. Sí, para todos. Primero, coger el amorcito al ejercicio para hacer conciencia. La vida relajada, en equilibrio. Entonces, empiezo haciendo ejercicio, listo. Ya llevo dos semanas entrenando y me siento bien. Pues, bueno, alimentémonos mejor. ¿Cómo lo puedo mejorar? Como más frutas, como verduras. Qué nota. Volveríamos a un reality. Mil veces, aunque... Con Vicente ya lo dudo. Sí. Porque en esa clase de realities uno se va dos meses enteros sin saber nada de nadie. O sea, si yo ya lo fui una vez de la casa dos días y casi me muero. Sí, Vicente. Y ya veía de él porque podía llamar ahora por allá lejos sin saber. Me daría muy duro. Pero es demasiado bacán. Y yo quedé como con la espinita de ganarle a los hombres. Porque es que siempre compitiendo mujeres contra hombres. Entonces uno ve a los hombres y es como, ay, esos manes obviamente nos van a ganar. Sí. Pero podemos ganarles también. Ay, sí. Me encanta. Bueno, pues... O sea, que ya se van a seguir preparando para lograrlo, ¿no? Sí, van a seguir ganando. Yo le voy a hacer barra para eso. Eso. No, y María es divina en el reality. Buena amiga, buena compañera, guerrera. O sea, dejando el nombre de las mujeres muy, muy... Antioqueñas arriba. Ay, sí. Pero hicimos mucha fuerza. Te hicimos mucha fuerza para que lo sepas. Gracias, muchas gracias. Ojalá para volver. Y cuando ves que empiezan realities otra vez empiezas a hacer fuerza. Me da un escalofrío gigante y yo me imagino allá. Es que con mi mamá nos veíamos esos realities desde hace muchos años. Yo decía, yo quiero estar allá. A mí es que a mí me encantan las pruebas. A mí no tanto como las convivencias sino las pruebas de estar allá colgada, trepada. ¿Y cómo se prepara uno para llegar allá para un reality? O sea... Yo tuve el mejor entrenador que fue mi esposa. Si saben, Andrés estuvo en la Armada de Estados Unidos entonces él sabe un montón de entrenamiento mental y él lo entrenaba. Entonces eran pruebas muy diferentes a lo que yo entreno. Una vez me puse a hacer en plancha, 45 minutos. Imagínate. Mucha, uno hace un minuto en plancha ese tema. 45, yo lloraba. Yo no podía porque él me decía tienes que soportar todo. 45. 45 minutos. Fue horrible. Yo lloré un montón. Es muy diferente. Es como ser más ágil. Entonces subirme a las cuerdas, todo eso. A mí me costó mucho y me cuesta todavía todo lo que es de motricidad. Sí, niña, yo soy demasiado mala para eso. Farmar, para no sé qué. Entonces las pruebas que eran así a mí me costaban mucho. A mí póngame a levantar y a correr y esas vainas. Pero ya como sos mamá vas a tener que hacer muchas manualidades y vas a llegar a la supertencia. María, tú viviste un momento no tan chévere en el tema de una competencia y eso te dejó un mensaje y eso te conmovió y conmovió las redes, ¿cierto? Sí, justamente tú estabas hablando al principio sobre esas maletas. Yo aún las sigo cargando. Eso te iba a decir, María, porque yo siento que seguiste marcada por esa situación. ¿Qué aprendiste de eso? Sigo muy marcada pero es un proceso y ahí voy soltando esa carga poco a poco. Aprendí a no confiar en todo el mundo. Uno, no confiar. A confiar en mí porque en el momento que yo desconfié de mí empecé a ver a mi alrededor que todo el mundo estaba tomando sustancias prohibidas en el deporte y dije, ¿y yo por qué no? Y porque todo el mundo sí puede levantar mucho peso y yo no porque a mí me ha costado mucho ganar fuerza. Entonces yo decía, ¿por qué no? Entonces al yo dudar de mí fue que le di abierta pues a eso. Entonces ahí fue que consumí esa sustancia salí positiva para los que no saben salí positiva de doping en una competencia internacional que habíamos ganado y por mí quedamos descalificados todo el equipo. Entonces ahí también me di cuenta que en las redes sociales nos damos muy duro. La gente para escribir para juzgar no tiene filtro y me escribían cosas tan feas que eso me hundió horrible porque dudaban todo el trabajo que yo he hecho durante tantos años de mucho esfuerzo. Gente que yo sé que consume hasta lo más rápido y por haber salido pues ahí a dar moral. Entonces también me enseñó a mirar uno con quién se cuenta en la vida y con quién no. Entonces fue un aprendizaje gigante donde llegó Vicente entonces como que fue la luz más grande porque fue en ese momento tan duro que yo paré las pastillas paré todo y llegó Vicente y también fue como un cambio de mi vida como bueno vámonos por otro lado y aquí va. Las personas vieron otra faceta de ti y creo que te dieron una nueva oportunidad porque finalmente somos seres humanos y todos cometemos errores a todos nos equivocamos. Yo siento que es un momento y una enseñanza bonita de que en algún momento viste gloria porque cuando estabas en el reality pues todos te amamos entonces pasó una situación y todo el mundo te cayó. Entonces yo siento que es un tema de entender de que cometemos errores y que también está porque tú fuiste una valiente cuando lo asumiste y hay que seguir y eso hace parte de la vida. Así es. Qué bueno haberte tenido acá. No, a ustedes muchísimas gracias que lo lean aquí con ustedes. Muchas gracias. Cuando ganes muchas competencias aquí vuelvo y con todas las medallas. Y así no ganes cuando quedes en embarazo y venísnos con tal. Que así sea con Elena. Que nos ponga aquí a hacer planchas a todas a ver si no aguanta más. Gracias a ustedes. Por ser inspiración. Vamos a ir a un breve corte de mensajes y ya viene con nosotros Jarab, un joven músico de la ciudad quien nos va a contar esa canción que lanzó apenas el viernes. Ya regresamos. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar Loliando con nosotras hoy aquí en esta tarde fría, esta tarde que invita a un chocolate, a un cafecito caliente y a escuchar buena música como la que nos va a contar cómo la hizo Jarab, Tomás Jaramillo Vélez, nos va a hablar que es estudiante, compone esta canción, se llama Como Antes y además ya lanzó video, además el viernes pasado presentó esta canción. Jarab o te puedo decir Tomás también, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar acá con ustedes tres y con todos nuestros oyentes. Espectadores, no olviden. ¿Nosotros cómo nos llamamos? A ver, estamos teniendo un gran debate, necesito que me enfoquen y yo tengo un déficit de atención y ellas me dieron sus nombres hace dos minutos y a mí se me olvidó y no es culpa mía, yo tengo un déficit de atención. Entonces tenemos tus Lolas, les voy a decir Lolas. Listo, porque estamos lo liando. Imagínate que yo al principio conté que nosotros nos iban a empezar a mandar que coleccionaban y aquí ya recibí, ya limpié el celular. Importantísimo. Y ya lo limpié. Muy bien. Colección de marcadores de Luciana Zuleta Guerrero. Qué buisiosa. Te he comprado muchos marcadores, hija. Jara, hablemos de la música, ¿por qué dedicarte a la música? Y ya esta primera canción además ya lista para que todos la escuchemos y nos preguntemos como antes. Beatriz, mira, pues, desde... me lo aprendí. Desde los seis años mi papá y mi mamá me regalaron mi primera guitarra y mi pasión en ese momento era el fútbol. También ha sido siempre una de mis grandes pasiones, pero con la música es algo, una pena como inexplicable, no sé. Y por eso desde los seis años pues estoy en el camino de la música ya unos añitos tocando, componiendo hace cuatro años y es lo que me hace vibrar y ser feliz sobre todo. por eso es que... Ben, yo tengo una pregunta, puede ser que sea mentira. Pero yo alguna vez lo escuché. ¿Del colegio en el que tú estás deja también salir a Turizo? Sí. Ah, no lo inventé. Salen talentos musicales. Hay talento, hay talento en el San José de la Zaya. Hay un saludito para el que esté viendo ahí en el San José de la Zaya. Y tu nombre artístico y tu apariencia física es como de árabe, pues. O sea, ¿por qué jarab? ¿De dónde salió? Jarab, jarab, jarab. Jarab. ¿De jarabillo? No, jarab si yo en árabe, pero no. Salió de... Esto lo explicó bastante este fin de semana. Toda la vida me han dicho jara, por jarabillo. O sea, que has hecho mucha prensa, eso es buena señal. Hombre. Ah. Toda la vida me han dicho jara. Yo llego a la casa y les digo, a mi mamá y a mi papá me van a poner jara, mi mamá me mira. ¿Y el vélez qué? ¿Y el vélez qué? Claro, me parece bien. Jarab, la ve, ahí la metí, mi mamá se enojó, que no, que... ¿Cómo se llama la mamá? ¿Cómo se llama la mamá? Claudia Vélez... Claudia, me parece muy bien, es que es más, él se debe haber puesto jarabé, algo así, para que quedara también el... No, porque te lo hubiera hecho aquí jarabé. Qué bonito rescatar ese amor, así como antes, esos amores de enamorarse con serenatas, con chocolates, con flores. Tú eres de los que enamoras y Tomás... Hombre, le pueden preguntar a la que me hizo el despecho. ¿Qué volvió? Ella le va a contar. Pero soltemos esa maleta que así fue que hablamos al principio, hablemos con las del presente, como las dos enamoradas. No, mentira, mentira. Yo molé. Es lo que volvió. Yo molé esa... No, nunca, nunca. No, ya molestando, pero soy muy de enamorar de ese estilo. Mi mamá siempre me ha enseñado hacer como un romántico, así como de la novela y además que yo soy muy novelero. Ah, no, ahí tiene. Yo soy muy novelero, entonces me meto en el cuento y puras rosas que ocho días. Ah, no, no, no. ¿Y no tenés novia? En este momento ando soltera. No, 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 no. ¿Por qué lo dudaste? A ver, porque es que yo no puedo salir a televisión a decir estoy disponible. Yo iba a decir estoy disponible. Ah, bueno. No puedo salir a decir estoy disponible. Yo soy cotizado, yo no puedo ir a ser disponible, no soy soltera. No, regalarnos tu Instagram para que todas esas niñas o las mamás, las futuras suegras. Me pueden encontrar en las redes sociales como las invito a todas ustedes, mujeres lindas y en caso los parceros que nos están sintonizando a que me sigan en Instagram ahí me van a encontrar todo mi contenido, mi nueva canción como antes, el link de la canción en YouTube como antes, ahí me encuentro. Felicidades, está muy bella y muchos éxitos para la canción. Prométanos que cuando usted esté así bien, bien famoso vuelve y dice Lolas, qué rico volver. Es difícil, es difícil. Ah, ya gana el favor, pues, hasta luego. Prometido, prometido. Hara Music como antes. Por allá lo espero. Nos vemos mañana. No, 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 parece que está difícil. Vea pues. Chao.